Venga, Gecko, vete a abrir la puerta. Pero, ¿por qué tengo que ir yo, Gatuno? Venga, vete a abrir la puerta tú. Venga, Gecko, deja de protestar, que seguro que son Susi y Pepa. Está bien, está bien, pero tú vete a avisar a Guita. Ya voy. Hola, Gecko. Sí, hola, Gecko. Ya estamos listas para ir al parque de atracciones. Guita y Gatuno aún no han llegado. Sí, sí que han llegado. De hecho, Gatuno ya se ha ido a buscar a Guita. Y vosotras, qué chicas, ¿estáis listas para ir al parque de atracciones? Seguro que nos lo pasamos genial. Yo tengo muchísimas ganas de subirme en la noria, que va muy alto. ¿Vosotras os habéis subido alguna vez? ¿Ya estás lista para irnos, Guita? Sí, ya estoy casi lista. Estaba preparando unos sándwiches. Pues si después nos entra hambre. Genial, a ti te quedan estupendos, Guita. Muchísimas gracias. Y Pepa y Susi ya han llegado. Sí, sí, ya han llegado. Ahora mismo, por eso venía a avisarte. Estupendo, vamos. Ya estamos aquí. Pepa, Susi, ¿qué? ¿Listos? Nos vamos ya para el parque de atracciones. Sí, venga, vámonos ya, deprisa. No tan deprisa, chicos. Que hay un problema en el que ninguno había pensado. Que nosotros somos tres. Y con Pepa y Susi somos cinco. Y nuestros coches solo tienen tres plazas. Así que, ¿cómo vamos a llegar al parque de atracciones? Uy, la verdad es que tienes razón, Gecko. No habíamos pensado en eso. Ya, la verdad es que yo tampoco. Pero si llevamos tu coche, Guita, y el mío, así ya cogemos todos. Uy, sí, una idea estupenda, Gatuno. Sí, venga, pues yo me pido ir con Gatuno. Voy contigo, Gatuno, que me gusta más. Vale, pues yo me pido ir con Guita. Sí, yo prefiero ir en el coche de Guita. ¿Y tú, Pepa? Pues yo prefiero ir en el coche de Gatuno, que es mucho más chulo. Pues venga, ahora sí que tenemos todo preparado. Venga, a los coches, chicos, que nos vamos al parque de atracciones. ¿Estáis listos, Gecko, Pepa? ¿Os habéis puesto el cinturón de seguridad? Sí, yo sí. Yo también, Gatuno. ¿Ya estáis listas? Pues allá vamos. ¿Y tú, Susi? ¿Estás lista? ¿Te has abrachado el cinturón? Sí, sí, claro, Guita. Pues allá vamos. ¡Hala, qué bien! Mirad, mira, Susi, mira. Ya soy lo suficientemente alta. Yo me puedo subir en la noria. ¿Nos subimos, porfa? Sí, sí, yo me quiero subir en la noria. Sí, yo. Venga, vamos a subirnos todos en la noria, que así todos juntos es más divertido. ¡Hala, qué bien, Susi, que nos vamos a subir en la noria! Yo ya me había subido antes, Pepa. Sí, pero yo no, que no llegaba a la altura. Venga, Guita, que nos lo vamos a pasar genial en la noria. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Se ve toda la ciudad. Hola, y a mí ya me ha vuelto a tocar a ir solo en la noria. Menos mal que me gusta un montón y siempre me lo paso genial. ¿Has visto qué divertido es, Pepa? Sí, la verdad es que sí, me está gustando muchísimo la noria. ¡Qué divertido, pijamá! Sí, hueco, yo también me lo estoy pasando genial. Sí, a mí me gusta mucho. Venga, quiero que vea vueltas más rápido. ¿Qué te ha parecido la noria, Pepa? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. A mí también. ¿Y ahora dónde quieres ir? Vamos a los coches giratorios. Estupendo, os venís. Uf, la verdad es que yo mejor me voy a casa, que aún tengo deberes que hacer. Sí, la verdad es que yo también y mañana tengo que entregar un trabajo súper importante. Así que me temo que me tengo que ir a casa a terminarlo. Entonces, ¿tú te vienes conmigo, Gecko? Sí, sí, hueita. Yo me voy para casa contigo. Bueno, pues yo sí que me quedo con vosotras en los coches giratorios, Pepa, Susi. Así que venga, chicas, rápido. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Qué bien! He cogido el coche rosa, que es mi color favorito, chicas. He cogido yo el rosa. ¡Qué bien! Pues nosotras tenemos el azul, Gatuno, que es mucho más rápido que el tuyo. Ya lo verás. Sí, y además el azul es un color mucho más bonito que el rosa, Gatuno. Venga, chicas, listas, que allá vamos. ¡Hala, qué bien! Esto da vueltas más rápido que la noria. Sí, claro, ya te lo había dicho, Pepa. Venga, chicas, que ahora sí que se ha hecho muy tarde y mañana hay cole. Así que venga, todas al coche. ¿Estáis listas para volver a casa? Sí, pues vamos. ¿Habéis estado atentas al vídeo? Seguro que sí. ¿Con quién se subió Wita en la noria? ¿Con Gecko o con Gatuno? Hola, Pepa, ya has llegado del cole. Pero, qué pronto has salido hoy, ¿no? ¿Y qué tal te ha salido el examen de matemáticas que tenías hoy? ¿Te ha salido bien, Pepa? Hola, mamá Pig. Sí, es que Madame Gassel nos ha dejado salir antes. Y el examen de matemáticas, sí, me ha salido bastante bien, mamá Pig. No te preocupes por eso. Está bien, Pepa, pues ya te he preparado la merienda. Tienes ahí el zumo, los gofres, el pan y el queso para que meriendes. Venga, que si no se te enfría, Pepa. Sí, mamá Pig, pero después he quedado con Danny Dog para ir al parque a jugar. Así que voy a merendar rápido, que seguro que ya me está esperando en el parque. Vale, Pepa, está bien, pero mañana tienes cole y tienes que hacer los deberes. Así que no vuelvas tarde del parque, si no, mañana ya no vas. ¿Me has entendido? Sí, mamá Pig, tranquila. Que no voy a llegar tarde del parque, te lo prometo. Está bien, Pepa, pues yo me voy a hacer la compra. Después nos vemos. Adiós. Ay, pero qué buena pinta tiene la merienda que me ha preparado mamá Pig. Y qué hambre tengo. Pero qué rico, está todo delicioso. Me encanta la merienda. Ya he terminado de merendar. Uy, pero qué tarde es. Me voy corriendo al parque, que seguro que ya me están esperando. Uy, pero ¿dónde se habrá metido Pepa? Seguía hace un rato que habíamos quedado y no está. Uy, ya he llegado, Danny Dog. Siento el retraso. Ya, ya veo que te has retrasado. Sí, pero es que estaba con mamá Pig. Lo siento. Está bien, está bien. ¿A qué quieres jugar? ¡Al tobogán! Yo primera. Mira, Danny Dog. Ya estoy arriba. Me voy a lanzar. Y allá voy. Ha sido genial. Venga, ahora es tu turno, Danny Dog. Súbete a tu alto tobogán. Venga. Date prisa, que yo te espero aquí. Sí, ya me subo, Pepa. Ya me subo. Mira, ya estoy listo. Allá voy. Sí, ha sido genial. Pero ahora, ¿a qué te apetece jugar, Pepa? ¿Dónde quieres ir? Pues podemos ir al carrusel. Sí, genial. Vamos. Venga, Pepa. Súbete ya, que yo ya estoy listo. Y quiero empezar a dar vueltas. Así que venga, apúrate, Pepa. Que sí, Danny Dog. Que ya estoy listo. Venga, vamos a empezar a dar vueltas. Y allá vamos. Hola. Si esto va súper rápido, Pepa. Claro, Danny Dog. Por eso es tan divertido. Pues no sé. Yo creo que me estoy mareando un poco. Va demasiado rápido. Pero, ¿qué dices, Danny Dog? Si es muy divertido. Yo quiero que vaya más rápido. Uy, pero qué mareo. Qué exagerado eres, Danny Dog. No, exagerado no. Pero me he mareado un poco. Bueno, ya está. Ahora, ¿a qué quieres jugar? Ay, lo siento, Danny Dog. Es que tengo que volver a casa. Que le prometí a mamá Pig que volvería pronto. Y ella seguro que ha vuelto de la compra. Está bien. Está mañana. Adiós. Bueno, niños. Y antes de terminar la clase, os voy a dar las notas del examen que habéis hecho ayer. Que ya los tengo corregidos. Así que esto, tú tienes un 8 y Emily un 9. Ay, ya. Genial. He aprobado. Sí. Y yo también. ¿Ya has visto qué buenas notas hemos sacado? Sí. Y es que me encantan las mates. Y a mí. Muy bien, niñas. Y ahora, Danny Dog, tú tienes un 6 y medio. Y Candy Cat, tú has sacado un 8 y medio. Enhorabuena, chicos. Genial. He aprobado. He aprobado. Sí, yo también. Eso que no se me dan demasiado bien las matemáticas. Es estupendo. Muy bien. Y ahora, por último, Rebeca Rabbit, tú tienes un 9. Y Pepa, tú has suspendido. Has sacado un 4. ¿Suspendido? Pero, ¿por qué? Yo pensé que no me había salido tan mal el examen, Madame Gassel. Pues la verdad es que te salió muy mal, Pepa. No te sabías hacer bien ningún ejercicio. Así que lo siento mucho, pero voy a tener que suspenderte, Pepa. Bueno, está bien, Madame Gassel. Pero te prometo que para el próximo voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Y voy a probar. Eso esperemos, Pepa. Y ahora venga. Vamos a casa, chicos. Hola, Mamá Pig. Ya estoy en casa. Ya he llegado. Voy a merendar rápido. Y me voy al parque. Que he quedado con Danny Dog. De eso nada, Pepa. Tú no te vas a ningún lado. Estás castigada en casa sin salir por lo menos un mes. Así que nada de ir al parque. Pero, Mamá Pig, ¿castigada por qué? Pero si yo no he hecho nada. Pero es que me ha llamado Madame Gassel y me ha dicho que había suspendido el examen, Pepa. Que había sacado un 4. Eso es porque nunca te quedas a estudiar. Siempre te vas todas las tardes por ahí al parque. Así que eso se ha terminado a estudiar. Está bien, Mamá Pig. Me voy a estudiar. Hola, Danny Dog. Sí, soy yo, Pepa. Es que Madame Gassel ha llamado a Mamá Pig y me ha castigado por suspender el examen de mates. Así que no voy a poder ir al parque, que estoy castigada. Nos vemos mañana. Ay, vale, está bien, Pepa. Nos vemos mañana entonces en clase. Pero tienes que estudiar porque tienes que aprobar el próximo. Si no, Mamá Pig nunca te va a dejar salir. Y a mí me gusta mucho ir al parque a jugar contigo, Pepa. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Recordáis qué notas sacó Danny Dog en el examen de matemáticas? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Ey, George! ¿Pero qué haces ahí sentado en el sofá viendo los dibujos? Pues eso, ven los dibujos, Pepa, que son mis dibujos favoritos. Ya, George. ¿Pero te has olvidado que es el día con que nos vamos a la piscina? Venga, vete a recoger tus cosas. ¡Ay, es verdad! ¡Se me había olvidado, Pepa! Voy a coger mis cosas rápido. Pues venga, date prisa, que Papá Pig seguro que ya nos está esperando. ¡Ay, sí, sí, sí! Voy corriendo, Pepa. ¡Pepa, George! Venga, ¿estáis listos? Que ya está Papá Pig afuera con el coche. ¡Venga, apurad! ¿Pero dónde se habrán metido estos niños? Que siempre tienen que tardar un montón. Siempre tenemos que estar esperando por ellos, Mamá Pig. Siempre. Ya estamos aquí, Papá Pig. Es que se me había olvidado. Estaba viendo los dibujos. Pero he recogido mis cosas muy rápido. Sí, pero ya estamos listos. Yo le he ido a avisar a George. Y ya se ha acordado que hoy nos íbamos a la piscina. Pues venga, si ya estamos todos, allá vamos. Muy bien, niños. Ya hemos llegado a la piscina. ¿Por qué no vais a poneros los trajes de baño? Mientras Mamá Pig y yo preparamos la comida. Venga, daos prisa, poned los trajes de baño. Sí, tienes razón. Venga, Pepa. Vamos a poner los trajes de baño. Así después ya podemos ir a la piscina. Sí, venga. Vamos a darnos prisa, George. Vale, vamos. Venga, George. George, ahora me voy a cambiar yo primero. Que ya verás, no ha tardado nada. Y después ya te vas a cambiar tú. ¿Lo ves? Ya estoy lista, George. Ya me he cambiado. Yo ya estoy preparada para ir a jugar a la piscina. Venga, ahora date prisa y cámbiate tú también, que yo te espero aquí, George. Vale, Pepa. Pues ahora me voy a cambiar yo. Verás que también voy a ser súper rápido. ¿Lo ves? Ya estoy. Ya tengo mi traje de baño. Y he sido súper rápido. Ahora ya podemos ir a jugar a la piscina. Venga, Pepa. Vamos ya a jugar a la piscina, porfa. No, George. Primero tenemos que ir a comer, que nos lo ha dicho Papá Pig. Pero podemos comer rápido y después ya vamos a jugar. Genial. Pues espera, Pepa, que yo también voy a comer. Qué bien que ya estáis aquí, Pepa, George. Que la comida ya está preparada. Venga, a la mesa que vamos a comer todos. Qué rico, Papá Pig. Está muy bueno, pero voy a darme prisa, que quiero ir a jugar. Venga, tú apura también, Pepa. Sí, ya estoy apurando, George. Pero es que tengo muchísima hambre. Déjame comer. Que ya casi he terminado. Ya estoy, George. ¿Háis visto? Esta piscina me encanta. Sí, ¿has visto los flotadores que tiene ahí? Sí, son chulísimos. Vamos a tirarnos en los flotadores, George. Sí, claro, Pepa. Venga, vamos a tirarnos en los flotadores. Hola, que a gustitos está aquí. Mira, y mi flotador es amarillo. Y el agua está tan fresquita. Creo que podía quedarme aquí tirado todo el día, Pepa. Sí, el mío también es amarillo, George. Pero lo mejor de todo es que estos flotadores giran y dan vueltas, George. Mira, ya verás. Hola, pues sí, Pepa. Qué divertido. Mientras estoy tumbado, estoy dando vueltas en el agua. Me encantan. Y a mí, aunque podrían ser un poco más rápidos. ¿Qué va, Pepa? Si es tan genial, que si van muy rápido, seguro que salpica todo el agua. Así es también. Oye, ¿y si ahora nos vamos a tirar al tobogán? ¡Uy, sí! Me encanta. Ya lo sabes, George. Que me encanta lanzarme por los toboganes. Venga, voy yo de primera. Mira, ya estoy aquí arriba, George. Me voy a lanzar por el tobogán. ¡Voy! Venga, ahora voy yo, Pepa. Ya estoy listo. Mira, mírame, Pepa. Que me voy a lanzar yo desde el tobogán. Estate atenta, eh. Que allá voy. Uy, chicos, veo que os los estáis pasando muy bien en la piscina. Me alegro. Sí, la verdad es que es muy divertido. Sí, nos lo estamos pasando muy bien. Pero, ¿por qué no te lanzas tú por el tobogán, Papá Pig? Ya verás, es muy divertido. ¿Por qué no pruebas? Pues la verdad es que hace muchísimo tiempo que no me lanzo por un tobogán. Pero sí, tiene que ser muy divertido. Tenéis razón, chicos. Voy a probar. Me voy a lanzar yo por el tobogán. A ver qué tal. Uy, pero esto está un poquito alto. A ver, miradme, Pepa y George. Que me voy a lanzar por el tobogán. A ver, despacio. Que allá voy. Miradme. La verdad es que sí que es muy divertido. Ahora entiendo que siempre os paséis todo el día lanzándoos por el tobogán. Venga, a merendar. Que ya está la merienda lista. Venga, salid todos del agua. Que si no, se va a enfriar la merienda. Venga, todos fuera. Venga, ya habéis escuchado a mamá Pig. Todos fuera del agua. Que quiero merendar. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿De qué color eran los flotadores en los que estaban Pepa y George? ¿Eran amarillos o eran morados? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Peppa, pero ¿qué haces aún en casa? ¿Hoy no era la fiesta de cumpleaños de Susi? ¿Te habías olvidado, Peppa, que era hoy? No, mamá Pig. Claro que no me había olvidado que hoy es el cumpleaños de Susi. Ya me iba a ir ahora. Tranquila, mamá Pig. ¿Cómo me voy a olvidar del cumple de Susi? Está bien, está bien, Peppa. Pero acuérdate de llevarle regalo que ya se lo compramos la semana pasada. No, mamá Pig. Claro que no me olvido del regalo de Susi. Bueno, me voy ya para la fiesta. Adiós, mamá Pig. Adiós, Peppa. Y pásalo bien. Después te voy a buscar a casa de Susi. Hola, Peppa. Qué bien que ya has llegado. Sí, ala, qué fiesta has montado. Es genial. Sí, te gusta, Peppa. Me encanta. Hay un montón de cosas. Pero voy a buscarte tu regalo, Susi. Vale, enseguida vuelvo. Toma, Susi. Este es mi regalo. Hola, pero es enorme, Peppa. Muchísimas gracias. Sí, toma, Susi. Ábrelo. A ver, a ver. ¿Qué podrá ser? No sé. Venga, Susi. Ábrelo ya. Venga. Abre ya tu regalo de cumple, Susi. Venga. Está bien, está bien. Qué impaciente eres, Peppa. Ya lo voy a abrir ahora. A ver, le voy a quitar el papel. Hola, qué bien, Peppa. Muchísimas gracias. Me has regalado mi libro de cuentos favorito. Muchísimas gracias. Sí, sabía que te iba a gustar. Por eso te lo he comprado, Susi. Por cierto, ya han llegado los demás. ¿Dónde están? No los veo. Sí, ya han llegado. Están jugando en la piscina de caramelos. Pero la verdad es que yo tengo hambre. ¿Te parece si vamos a comer algo? Sí, la verdad es que yo también tengo hambre, pero no sabía que tenías una piscina de caramelos. Es genial. Sí, venga. Vamos, Peppa. ¡Hala, Susi! Hay un montón de palomitas y me encantan. Además, huelen genial. Pues puedes comerte todas las palomitas que quieras, Peppa. Son para comer. Sí, ¿en serio? Pues me voy a comer unas poquitas. Sí, yo también. Y después vamos a la piscina. Genial. Mira, Danidón. Mira qué divertido. Mira cómo me muevo dentro de los caramelos. ¿Por qué no pruebas? Es divertido. A ver, ¿en serio? Voy a probar. A ver. Pues sí, es muy divertido. A ver, ahora los dos. Sí, es genial. Ey, mira. Allí están Susi y Peppa. Ey, chicas. Venid a la piscina, es divertido. Sí, venga, Susi. Vamos a la piscina de caramelos. Sí, pero hay un tobogán, Peppa, para la piscina. ¿Quieres lanzarte? Sí, claro. ¡Vamos! Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya estoy preparada. Me voy a lanzar por el tobogán. Miradme, que allá voy. Que voy. Ha sido genial. Me encanta. Venga, Susi, ahora es tu turno. Tienes que tirarte por el tobogán a la piscina de caramelos. Sí, ya voy, Peppa. Ya estoy preparada. Me voy a lanzar ya. Pero tenéis que mirarme todos, que es mi cumple. A ver, voy. Sí, tenías razón, Peppa. Ha sido súper divertido. Venga, vamos a jugar ahora todos. Sí, mira, estoy nadando en la piscina de caramelos y ahora voy a bucear. Me encanta y hay caramelos de todos los colores. Tienes que probar, Susi. Venga, prueba. Ya verás qué divertido. A ver, voy a probar, Peppa. Pues sí, es genial. Y también hay los caramelos azules, que son los que más me gustan. Venga, ahora vamos a probar todos a jugar. Ya veréis. Venga, chicos. A jugar todos, que es muy divertido. Hey, Peppa. Venga, es hora de volver a casa, que ya es muy tarde. Venga, vamos, Peppa. Está bien, mamá Pig. Está bien, ya voy. Adiós. Nos vemos mañana. ¿Habéis estado atentos? Seguro que sí. ¿Qué le regaló Peppa Pig a Susi? ¿Le regaló un libro, una bicicleta o un piano? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.